¿Qué jugadores se verán afectados en la temporada nueva que viene del 2020-2021 en la NBA? No te lo pierdas, aquí en nuestro canal NBA Análisis 24-7. ¡Comenzamos ahora! Como ya mencioné anteriormente, muchos se preguntan qué será eso de los management. Los management es solamente la franquicia de la NBA no tendrá permitido el dar descanso a estrellas durante los partidos importantes que sean televisados a nivel nacional. Al menos, obviamente, que un jugador estrella se lesione y tenga que tener un descanso y ahí el load management puede aplicarse. Entonces, ¿qué más podemos decir, Rubén, acerca del load management? Podemos decir también, Carlito, que esto salió recientemente como ayer y es algo, ¿verdad?, que se mencionó que se iba a multar a los jugadores, a las superestrellas, que estuvieran ausentadas y nada más y menos que a juegos que van a ser televisados. Así que esto quiere decir que ahora, ¿verdad?, los jugadores se tienen que, no pueden coger descanso, se tienen que vestir la camiseta del equipo y dar lo máximo por eso. También reconocemos, Carlos, que muchas personas fanáticos, ellos pagan por querer ver a estos jugadores. Imagínate ahora que un jugador de estos se ausente y tú habías sacado ese ticket para ese día y ahora tú no vas a ver a ese jugador. Sería un poquito doloroso. Así que le envié y ahora pone esta nueva política, Carlos, y esto hace que ahora tú no puedas descansar tanto y, como dije, aún más en juegos televisados. Exactamente. Y como bien sabemos, un solo juego que es una estrella, por ejemplo, digamos, Stephen Curry, venga y haya un juego que televisen, obviamente de los Warriors, si él no juega, ya son 100 mil dólares de multa por cada juego que este parte en un juego televisado, obviamente. Así que es bien serio esto y esta nueva ley que han puesto, Adam Silver, ¿verdad?, y todos los demás ejecutivos de la NBA, pues han puesto para este nuevo año, para este nuevo comienzo, esa ley nueva. Entonces, Rubén, ¿qué jugadores tú crees que tienen que tener cuidado con esto? Bueno, mira, Carlos, podemos decir que uno de los jugadores que más se ha notado en años anteriores es el señor Kawai, conocido como el señor Descanso, el señor Descansín, y nada menos por el hecho de que cuando lo vimos que se lesionó Carlos, después de la temporada esa, ¿verdad?, que los Warriors eliminaron a San Antonio, pues más adelante ya estaba lo de lo que él tenía con el equipo, que ya no quería jugar con el equipo de San Antonio, él se quejaba de dolor, y a lo mejor uno decía, pues mira, era cierto, a lo mejor pues no lo entendían, y tanto era la molestia que se quería marchar, quería que lo cambiaran, y ahí vimos el cambio que San Antonio, pues lo cambió a Toronto, cuando llegó a Toronto, vimos cómo él se ausentaba a varios partidos, y sin embargo, Carlos, para resumir también, lo más curioso de esto es que en esta temporada pasada, también, ¿qué hizo?, empezó a hacer lo mismo. Entonces, ya ahí no podemos decir que es tanto una lesión, es algo más a conveniencia del jugador, que el jugador lo que desea es, pues, tener ciertos juegos de descanso para no verse forzado a una lesión, y por eso toma esta decisión, además que ya sabemos, ¿verdad?, que la agencia o el equipo le permitía a este jugador, pues, tener los días de descanso, los días que él quisiera. Exacto, y no solamente eso, Rubén, él podía descansar, pero él tenía que tener una razón válida, y sin embargo, al ver que tú ves, al ver, perdón, que Kawhi Leonard no lo hacía así, pues mucha gente criticaba hasta el mismo jugador y hasta el equipo, porque yo pagué para ver a una estrella y yo no la estoy viendo. Y realmente ha pasado en la historia de la NBA, ha pasado en muchas ocasiones que uno paga por verlo jugar en el tabloncillo, y entonces cuando tú vas a la cancha, al estadio, al coliseo, mejor dicho, no está tu jugador. Puede ser el caso de Curry, de Leonard, de LeBron, de Davis, de cualquier estrella que uno quiera ver jugar, y de repente tú vas al juego y no lo ves. Entonces uno dice, wow, yo pagué para ver al jugador, mira, y yo no estoy viendo. No sé si tú te acuerdas, Rubén, en una ocasión, San Antonio Spurs, en unos bastantes años atrás, que faltó, faltó Tim Duncan, faltó Parker, faltó Ginobili, no sé si tú te acuerdas de ese juego, y le llamaron la atención al dirigente de por qué él dejó que los jugadores no jugaran. Y hubo una polémica bien fuerte, me acuerdo, y Popovich como que no tuvo una contestación, él solamente le dijo como que, bueno, ellos son mis jugadores, y si ellos quieren, en verdad, estar así, pues ellos hacen lo que ellos tengan entendido, lo mejor para ellos. Pero sabemos que mucha gente esperaba a Parker, a Ginobili, a Duncan, en ese partido, creo que era contra los Lakers, si no me acuerdo, un equipo de estos que eran bien buenos, no me acuerdo ahora mismo qué equipo es, pero que esas estrellas de San Antonio, todos faltaron en ese juego. También ha pasado que estrellas como Stephen Curry, obviamente, por sus lesiones, pues ahí pues se puede dar a Stephen Curry, porque Stephen Curry es un jugador que tiende a lesionarse casi todas las temporadas, lamentablemente, lo mismo pasa con LeBron, pero son jugadores que no te faltan por faltar, sino que tienen una razón válida, porque mira, realmente yo no puedo jugar. Y en el caso de LeBron, el groin, que es una parte masculina, pues el año pasado, hace dos años creo que fue, en su primer año con los Lakers, pues ellos estaban, mira, jugando bien bueno, bien brutal, y de repente LeBron se lesiona, y hasta ahí llegó LeBron, y tuvo casi más de la mitad, creo, o la mitad lesionado. Así que ese load management, pues se le puede aplicar a jugadores que realmente lo necesiten. Pero como tú dijiste, Rubén, en el caso de Kawhi, pues sabemos qué está pasando. Y no solamente lo que tú mencionaste también, de que uno paga la hora por querer ver a este jugador favorito, y no lo puedas ver, también se da el caso, ¿verdad?, que se está poniendo esta ley ahora en los juegos televisados, porque imagínate ahora que tú digas, ah, qué juego más chévere, Lakers versus Nets, y cuando tú te sientes ahora a ver la televisión, de repente el jugador que tú querías ver, o tu equipo, ahora a ese jugador Nets. En la televisión como una persona. Exacto. No solamente físicamente, sino también. Entonces, además de eso, podemos mencionar también, Carlos, que esto se veía también mucho antes, como jugadores como Tim Duncan, los mismos que tú mencionaste, ¿verdad?, Stephen Curry, el señor LeBron James. Entonces, son jugadores, Carlos, que está bien. A ellos se les veía mucho antes en el sentido de que ya eran equipos que estaban calificados a pasar la post-temporada, y pues ahora, pues, el dirigente, o por decisión también de ellos mismos, pues, sentaba a estos jugadores, porque eso ayuda, ¿verdad?, a evitar que haya una lesión innecesaria en uno de los juegos, antes de terminar la temporada. Recuerdo también, o no sé si tú te recuerdas, Carlos, cuando LeBron estaba en Miami, que él tuvo unos cuantos juegos de descanso antes de pasar a la post-temporada. Y algo que quería mencionar, Carlito, en cuestión que tú mencionaste, ¿verdad?, que en el caso de LeBron, pues, él se lesionó la temporada pasada, la antipasada, perdón. Y, pues, también, después, aunque se recuperó un poco, pues, mucha gente se estaba, ¿verdad?, quejando de que él se... él lo que quería era, pues, ya, se quería quitar, no se iba a matar por el equipo, lo cual era cierto, porque era un equipo que no tenía las expectativas para... Sí, ya no había break. Era un equipo de muchos novatos, no había por qué matarse tanto, pero sí, pues, podía haber dado un poquito más en cuestiones de dejar ver a los fanáticos lo que esperaban. Exactamente. Y no solamente eso, también me acuerdo en uno de estos, de esta jugada o de estos juegos que el mismo LeBron jugaba, pero jugaba lesionado. Y ahí demuestra que, aunque él estuviese lesionado, él no cogía el management, no cogía el descanso. Y eso también demuestra Stephen Curry, también lo hizo Jordan, que jugadores que son estrellas, superestrellas, que son los greatest of all time, que son los mejores de todo el tiempo, ellos hacen lo que sea para poder ayudar y jugar en el equipo. Me acuerdo también el juego, ¿quién no conoce ese juego? El juego de Jordan, ¿verdad? Cuando estaba enfermo. A Jordan le hubiese dado la gana de no jugar ese juego. Pero, ¿qué pasó? Él no cogió el management, él no cogió el descanso. Y yo, no, yo voy a jugar. Yo me siento terrible, pero yo voy a jugar por mi equipo. Porque creo que era en unos momentos de playoff, no me equivoco, ¿verdad? En la temporada que yo estaba jugando en los playoff, en la eliminatoria. Y Jordan le dijo, no, yo voy a jugar. Y Jordan se moría en la cancha, pero él jugaba. Lo que demuestra que jugadores de alta categoría, y si Kawhi Leona es un jugador de una alta categoría, pues debería de coger el load management, perdón, pero cuando es selecciones, de verdad. No todo el tiempo, como si fuera un ticket y tú, pues, ah, me voy a quedar hoy sentado, ¿no? No estamos criticando. Y que por jugadores como él, Carlos, en el caso, ¿verdad? Que estamos tocando el caso de Kawhi. Por jugadores como él, se ven afectados ciertos jugadores, ¿verdad? Algunos jugadores más. Vimos en esta misma temporada Anthony Davis, cuando tuvo una caída que seleccionó el Cosi, él tuvo que coger unos días de descanso y pensábamos que iba a ser un poco más, que iba a tener de descanso porque se vio bien fea la caída, pero sin embargo, cogió solamente unos días y volvió. Igual que ha tenido, ¿verdad? Otras lesiones con el tobillo, torceduras o lo que sea, ha cogido unos días y ha seguido. Pero, ahora los jugadores que realmente se vean afectados por lesiones, pues, a menos que, ¿verdad? La NBA o la asociación catalogue que sí realmente pues tiene la excusa, ¿verdad? O los permisos médicos para ausentarse, pero no te vas a poder ausentar por cualquier bobería o, pues mira, jugué este juego, estoy bien, bien agotado, ahora te, y además de los jugadores que vimos en la foto, Carlos, hay muchos jugadores más que hacen esto. Claro. También, Jimmy Butler es uno conocido. Joel Embiid. Joel Embiid es uno y Ben Simmons también que de momento te jugaba un juego y al siguiente juego no estaba y volvemos, ¿verdad? Si a usted como jugador le pagan un dineral, millones, el NBA, usted tiene que lucir, darle el máximo, no ahora quejarse por querer descansar o por conveniencia, sino que uno está ahí, ¿verdad? Para el fanático, para que la persona pues te pueda ver y más si es tu jugador favorito. Oye, y no estamos criticando a Kawhi en cuestiones de que no se coja el look management, no estamos diciendo que no lo haga, pero que lo haga cuando él realmente lo necesite, esa es la cuestión. Y cualquier otro jugador, así que estamos claros de que cualquier jugador que se vaya a lesionar, ok, look management, pero si no tienen nada, juega para el equipo. Así que no olviden mis amigos de que usted se suscriba a nuestro canal NBA Análisis 24-7 en YouTube, dale a la campanita, dale like para que también nosotros podamos seguir progresando y eso nos va a animar a nosotros a seguir dando más videos como estos para que ustedes también se puedan satisfacer y ahora que estamos en tiempos apretaditos, pues qué mejor ver nuestros videos. Así que NBA Análisis 24-7, suscríbanse y los esperamos a todos. Así que eso sería todo, gracias y hasta la próxima. ¡Chau, chau!